Te pagaron por estar en la casa de los famosos. Sí. Y entiendo que a cada quien le hizo su propio acuerdo. De lana. Sí, de lana, de lana, de lana. Tú hiciste el tuyo, ¿te fue bien? Sí, gracias a Dios. Era por semana el asunto. Algo así. O duraras lo que duraras. No me acuerdo porque lo cerró mi manager, pero... Pero sí, nos fue bien en la casa de los famosos. Pues sí, nos fue bien. A unos mejor que a otros, pero les fue bien. Sí, sí nos fue bien. ¿No? Que decían que Paola Durante quería entrar. Ah, sí me lo contó porque también estuvo aquí Paola Durante. Oye, tú traes a todos aquí. Claro. No, a los que importan. Ah, eso está muy bonito. A los que importan. No, es que sí platicó Paola que ella iba a entrar, la invitaron a entrar a la casa de los famosos. Pero que luego, cuando tú aceptaste entrar, ¿ya le dijeron a ella que ya no pusiste condición? No, no. ¡Ah! No, ¿cómo crees? No, no, yo desde diciembre ya estaba firmado. Yo no sé de ella. No, no, no. Es que me da risa a ver qué te deja haciendo. ¿Por qué? Seguro preguntaste y seguro te dicen quién va a estar. No, pero no. No, no, no te dicen nada. Te lo juro por Dios, no te dicen nada. Yo me enteré por chismoso porque ya ves que empiezan en las redes. No, seguramente está tal, está tal, está tal. Y ya empiezas acá a escribirte. Vas a estar. Vas a estar. Sí, sí vas a estar. Pero no, de ella nunca supié. Ah, nunca supiste, ah, porque ella dijo que, pues a lo mejor fuiste tú el que dijiste que no. Ay, como, no, ¿qué pasa? Bueno, pero a lo mejor no hubieras entrado si estaba ella, ¿no? Ay, no sé, fíjate. Dice, me dijo aquí que se han visto un par de veces en algunos eventos. Sí. Y que ella se ha acercado a ti a decir a ver qué día platicamos. Y así, que tú, o sea, supongo que no quieres saber del tema o no quieres saber nada de... Pues hemos coincidido y nos saludamos chido y todo. Y me dijo, oye, a ver qué día cenamos o algo así. Y ahí quedó, o sea, no es que no haya querido ni nada. Pero no has querido. Pues de haber querido, pues se hubiera dado. Pues sí, pero pues no se ha dado. ¡Ah! No se ha dado. Pero no sé, fíjate, ahorita, si hubiera entrado ella y... Y yo también... No lo había pensado, fíjate. No lo había pensado. Pues igual ella se hubiera dado entonces la plática ahí. Ella se hubiera dado la plática ahí. Pero también no era el lugar. Sí, y ella es una mujer que ha vivido con eso todo este tiempo, ¿no? Además, yo no soy nadie para quitarle la chamba a nadie, ¿no? O sea, la neta es que la chamba es sagrada. La chamba es sagrada, sí es cierto. Nadie somos nadie para quitarle la chamba. Nadie somos nadie. Sí, la verdad, la verdad. Pero sí, yo creo que ahí va a estar medio difícil platicar, ¿no? Sí, no. No, no, no. Pero ya habrá tal vez momentos. ¿Cambió tu forma de pensar sobre alguien después de ver la serie de tu jefe? Uy, no creo. No. No sé si ya lo traigo como muy estigmatizado. No soy nadie para juzgar, también. Sí, no, no, no. Pero como que mi cerebro ya grabó cierta información que... Que ya es difícil. Es difícil cambiar la forma de pensar. Uy, qué difícil, sí. Pero el perdonar es una gran virtud también. ¿También? Pero, por ejemplo, ella me dijo que sí cambió un poco su forma de percibir ciertas cosas después de ver la serie, ¿no? Y a ciertas personas. Sí. Es que ella lo vivió más de cerca. Diferente. Diferente. Desde otro lugar. Lo vive desde otro lugar, ¿no? Es que es bien difícil ponerte en el lugar de los otros cuando el afectado fue tu papá. Sí, 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 sí. Es tu jefe. Sí, por más que veo y sale y hablan muchos de los que estuvieron ahí sin decir nombres en general. Sí, o sea, me cuesta mucho trabajo cambiar de opinión o de forma de pensar. Perdón, igual, y sí son inocentes, pero entiéndanme desde qué lugar me toca vivir y vivir las cosas. Sin duda, yo siempre les dije, pues con sobrada razón, imagínense, ¿no? Su hijo. Sí. Es su hijo, ¿no? Y los conocías a todos, ¿no? Supongo. A Paola no. A Paola no. Nada más a Jorge, que era el chofer de mi papá. A Mario. Y alguna vez, digo, creo que el asistente de Mario también estaba ahí. Pero... Y te volvió a dar el bajón cuando viste la serie, otra crisis. Sí, yo decía ya, no, mami, si luego que quieren hacer otra serie y luego otra serie. Sí, sí quieren hacer... De hecho, creo que se va a estrenar otra serie. Sí. Con Boneta, ¿no? Y con... Sí, pero ahí sí hablaron con el abogado y hablaron con mis hermanos y conmigo y... Y estábamos, este... Desde hace tiempo se platicó y se dijo cómo queríamos contar la historia, que podíamos apoyarlos... Con que nos entrevistarán a nosotros, a trabajadores de mi papá. No, sí, sí, sí. Pero nada más nos dieron a tole con el dedo. Y cuando nos empezaron a enseñar, este... Su historia de ficción... ¿Qué? Pues muy amarillistas, la neta. Muy amarillistas. O sea, sí deja a mi papá muy mal. Sí, la neta, o sea... ¿Qué viste ya? ¿Fragmentos o qué? Por ejemplo, nos mandan un fragmento donde dice... Que Benito Castro va a un bar y se pone borracho y le dice al... Al mesero. No deciré, o sea, de lo que más me ocurre. No, este, yo... Ayer vi a un señor que llegó y... Y bajó del cielo y... Más figurativo, o sea... Y al mismo tiempo explícito. Sí. Y... Esa era una... Había varias, había varias cositas de lo que se me vino ahorita la mente esa. ¿Qué dices? No mames, o sea... Lucrar con la imagen de mi jefe. Y a ese precio. Ya no está mi jefe, ya no se puede defender. Obviamente no íbamos a aceptar, ni por todo el dinero del mundo eso. Como hijos, ¿cómo respaldas una historia así? ¿No? Que además, en todo caso, no conocían ustedes esa historia. No, no, no. No, o sea... O sea, ¿cómo das por bueno algo que tú no conociste? Exacto. En caso de que hubiera ocurrido esa parte de tu padre, ¿no? Sí, pero también ahí... Le echan mucha... No es lo mismo Luis Miguel redactando su historia para... No, esto se dice, esto no. Mi papá ya no se puede defender. Pues claro. Ni puede decir que sí y que no. Sí, claro. ¿Y estos ya no participaron de esa? No. ¿Se negaron? Nos volvieron a buscar y no. Desde luego los derechos del nombre de Paco están y los tenemos mis hermanos y yo. Y pues nos la hemos pasado, ahora sí que aguantando los madrazos. Y ya pasaron muchos años. Ya muchos años. Oye, y por ejemplo, Diego Osorno, quien es el que hace este documental, ¿los buscó a ustedes? No. No. No, no, no. No, seguramente ya sabía la respuesta, ¿no? Sí, y además tiene otro enfoque completamente, ¿no? Pues sí, sí, más periodístico. Es más periodístico, lo otro es más ficción. Sí, al final, bueno, era, bueno, no las mismas notas, pero sí la misma nota de todos los años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en seis capítulos, ¿no? O no sé. Sí, sí, seis capítulos. Ahora ya pasaron cinco o seis, no recuerdo bien. Ya pasaron muchos años. ¿Tú qué piensas que pasó con tu papá? ¿Qué, qué? Porque supongo que es algo que te atormenta siempre, ¿no? Y a tus hermanos, o sea... Todos los días. Y ahora que vi, te digo, la serie... Pues otra vez empieza el gusanito de qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Has llegado a pensar en qué estaba metido mi jefe? ¿O con quién se había metido? ¿O con quién se había metido mi jefe? Pues he pensado miles de cosas, la neta. Hasta que llegó un día en donde dije... Ya no va a ser tantas chaquetas mentales porque no sé la realidad de esto. Y hay veces que no sé si ya quieras saber. Porque ya son tantos años que... Que sí te trauma, la neta. Sí. Y has vivido con miedo todos estos años, además, ¿no, Paul? Sí. Yo he trabajado, pero... Sí, tanto miedo no es bueno. Pero te... Usted hace muy... Desconfiado. Hermitaño. Hermitaño. Sí, sí, desconfiado de toda la gente. Pero además vives con intranquilidad. Si vives con miedo, constantemente estás intranquilo. No, pues es que siempre es el futuro, el futuro, el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero es el miedo a la vida, a la salud, al trabajo. ¿Y a que te hagan algo? Y a que te hagan algo. ¿Cómo te proteges de eso, además de emocionalmente y psicológicamente trabajándolo? Pero, ¿tienes algún...? ¿Cómo me pongo condón? Te adoro, Paul. Eres muy fantástico. Qué bueno que usas condón. Es un buen consejo para todos. Hay que usar condón. Pero tienes seguridad. O sea... Sí, alguien. Vives con eso, ¿no? Y eso también te genera mucha ansiedad. Sí. Sí, sí. Pues sí, tengo que cuidarme. No tengo enemigos, creo yo. Hasta ahorita. Pues sí, sí, sí. Y procuras no tenerlos. Procuro no tenerlos. Pero eso te hace también llevar una vida... Más cautelosa, ¿no? Entonces, pues sí, tu círculo de amistades es muy reducido. Se reduce. Se reduce. No está tan chido. No está tan chido. No está tan chido. Pero pues a veces hay que aceptar lo que la vida te pone. Pero sí fue muy desmadroso. Sí. Muy. Igual y me quedó un poquito. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Nada más que ahora me cuido más. Yo no hago tantos pendejados. Sí, ya no hay que hacer tantas pendejadas. Y si sí tapas la cámara, nada más. O sea... Pero estás muy contento con la pareja que tienes. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Sientes que es tu proyecto de vida. Totalmente. Totalmente. ¿Quieres tener una familia? Sí. Sí, ya no me protejo. ¡Ay! Ya no me protejo. Me dejo fluir. Pero no te has casado, ¿no? No, nada más di el anillo. Exacto. ¿Y quieres? Ya están pensando en... Pues sí, sí. ¿Cómo? No sé. Igual, este... Pues una aventura loca, sí. Sí quisiera ser algo así. Fuera de lo convencional, digamos. De ir al registro civil y casarte. Algo más fuera de lo convencional. Algo para los dos. Pero sí, sí. Formalizar. Ya... Bueno, no me traje todos los días. Bueno, ya está embarazada. No, todavía no. No, no han tenido tiempo. Bueno, no sé. A lo mejor. No sé, pues igual y... Pues haz cuentas, ¿eh? Porque estuviste cinco semanas encerrado. No, y salí como toro de lirio, ¿eh? ¡Ah, vale! No, hubo un mescito más ahí y hasta a la Wendy le tocaba. Yo le decía, Wendy, una semanita más y te va diferente. Exacto. Ahí estás pendejo, me decía. Disfrutaste mucho a Wendy, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que ya... Hicimos muy buena amistad y me ayudó mucho a alivianar ahí el estrés que se vivía. Sí, claro. Es que ella le valía madre. Sí, le valía madre. Fue quien... Ahora sí que fue ella, ¿no? Sí. Fue ella. Sí, sí, sí. Te pregunto, ¿ella cumple los pactos? Sí. Sí, sí los cumplió. Sí los cumplió, sí los cumplió. ¿Sí? Sí. Ya después con ellos no sé qué pactos habría... A lo mejor y otros, pero contigo... Sí, pero conmigo sí. Ya. Ya al final ya no tanto, ¿eh? Eso sí, ya me acordé. Pero yo ya estaba ya más para allá que para acá. Ya. ¿Ya te valía? Pues sí, ya. Si no... Si no... Me estaba gustando el juego, ya decía. Pero es un buen ser humano, ¿no? La Wendy. Sí. Buen ser humano. La verdad, sí. Muy chida y... Fíjate, esa sí vale la pena como amiga. Consérvala.